Hermana, hermano agarren unos calcetines, no los rotos, se salen por ahí los regalos Vayan y compren unos calcetines bonitos y póngan ahí el nombre hasta del perro Y pónganlos ahí en una pared y es una buena manera de que ustedes puedan depositar ahí una bendición Una tarjeta, un papelito, un versículo bíblico para tu hijo, para tu hija Va a ser impresionante que esta Navidad sea totalmente diferente Quítatelo a marguetas, quítate palabras, es que no hay, es que no nos alcance Usted agarren unos calcetines y pónganles ahí con una chinche en la pared Y pongan el nombre de cada uno de la familia, hasta del perro, el perico Y pónganle ahí en cada calcetín el día 25, no sé, que amanezcan y vean que hay un presente en ese calcetín Unos chocolates, un Kinder Sorpresa, no sé, lo que a usted se le ocurre Pero es un buen detalle y eso habla de la bendición Las llamadas telefónicas, increíble Llame por teléfono a la gente Hay una hermana que cada año ya vive en Puebla Cada año es la primera en felicitarme por el día de mi cumpleaños Donde esté ella me habla para felicitarme y tiene años haciendo La hermana Meche, ¿se acuerdan de la hermana Meche también? Soy de cara de Rottweiler Yo sé que me está viendo ahorita, por eso lo digo Y este, ahora sí que se lo digo cámara a cámara Sí, y este, bueno, ella también me llama Y es una bendición escuchar voces que ni te esperabas Háblale a aquel que, ahora sí que háblale Al que ni usted, ni se imaginaba esa persona Usted háblale y dígale, nada más te hablo para desearte feliz Navidad Y recordarte que Jesús nació Y dile, ¿me dejas orar por ti? Y no le diga Señor, quítale este lo burro, lo malentendido No, no, Señor bendice, lo toca Ora con él, con ella, bendición Hasta el Gargamel sería una excelente experiencia La cena damideña, ¿sabes qué representa la cena de Navidad? Yo no sé usted, si usted se esmera para la mesa Sobre todo yo sé que hay hermanas aquí que son bien esmeradas El detallito, el mantelito, la servilleta dobladita Saca sus cubiertos, sus mejores platos Este, en fin, tiene que estar todo perfecto ¿Sabes qué significa? ¿Sabes qué simboliza? Cuando la gente vaya a tu casa y cena contigo Le van a dar gracias a Dios por la abundancia Por la abundancia Y le van a decir a la gente Mira, en la Biblia dice Que no hay justo ni a uno que mendigue pan Y hoy, tú puedes ver nuestra mesa Nuestra mesa es una mesa llena de prosperidad Y es una manera de poder orar De enseñarles a sus hijos Sobre todo a los más pequeños ¿Sí? Que cuando ya estén casados Ya estén por allá Escuchen ustedes que digan Es que cada Navidad en mi casa En la casa de mis padres Era una súper bendición Y que eso lo lleven a sus casas Herédales cosas como esas a tus hijos La cena de Navidad es algo Piensa en el necesitado No sé, empieza a preguntar en la iglesia No para que vayas tú de metiche Sino para que tú abras la puerta de tu casa ¿Dónde vas a pasar? No, pues no sé, vente conmigo Si es que no tengo ¿Qué tienes? Pues que tengo ahí una lata vieja De aceitunas rellenas Tráetela, ahorita la resucitamos ¿Y tú qué tienes? Pues una lata de atuna vieja Ahorita hacemos bacalao de atún No sé La excusa es juntarse O tal vez haya una familia Que verdaderamente en la iglesia No sabe cómo la va a pasar ¿Sí? En serio Pon un letrero el día El día 24 ahí grandote En donde están los Los este Los avisos O tráete un cartelón que diga Yo invito a una familia A cenar a mi casa Tráetelo Yo invito a una familia No importa que sean los de Juan Carlos Que Dios te agarre en parado No No, no es cierto ¿Sí? Pero ponte un letrero Que diga Yo invito ¿Sí? O a casa del Gus Que diga Pero puras niñas ¿No? No me vayan a echar a perder A las mías ¿No? Si llevan niños ¿Qué bonito sería ¿No? El que te pusiese un letrero Invito a tres personas A cenar a mi casa Esta navidad O a toda una familia O ponte un letrero ¿Quién me invita a pasar la navidad A su casa? Yo traigo Y pon ahí lo que traes Eso sería también Un buen detalle ¿Sí? Otra de las cosas es Aprovecha la fecha Para predicar Es un momento excelente La navidad Ahí están las iglesias Y los pastores Diciéndole a sus iglesias La navidad es del diablo Los árboles son del diablo Porque los druidas Y porque fulano Y porque no nació Jesús El 25 Es una mentira Y los regalos representan El consumismo Y chalala Chalala Y está en la iglesia Así es diabólico Diabólica la navidad Es una manera De que tú les puedas predicar Y si ves Hay algún hermano Que le están diciendo Que la navidad No se celebra Dile oye Se te está apagando La luz Ya no se ve la luz En tus ojos Te invito A celebrar la navidad Si tú ves por ahí Alguien Que verdaderamente Necesita Es una buena manera Para aprovechar Y predicar el evangelio Tarjetas Cartas Correos No sé Hay tantas cosas Ahora que se pueden hacer Y que podemos aprovechar Para compartir Con la gente Con tu gente Con tu familia De la misma iglesia La navidad Hay gente aquí Que ni siquiera saben Su nombre Hay gente aquí Que la vemos Hermana Dios le bendiga Dios le bendiga Y no sabes Ni quién es Oye ¿Cómo te llamas? Dame tu correo Y no sé Mándale por ahí Una tarjeta navideña En su correo Si Esos detalles Hacen la diferencia Y no tenemos Que convertirnos En religiosos Nada más Por celebrar Sino que tenemos Que tener Esa excusa La navidad Es tiempo De celebración Es tiempo De compartir Es tiempo De dar Es tiempo De sentir La navidad Es tiempo Yo les decía Hoy en la mañana Algo Que el Señor Ha puesto En el corazón De los pastores De los ancianos Y fíjense Que curioso Es un sentir Que Dios Ha puesto En los corazones De todos los pastores De Grupo Vida Nueva Es tiempo De que Vida Nueva Deje de hacer Si Estamos tan afanados Por que nos califiquen Y que lo que hagamos Lo hagamos bien Que nos hemos olvidado De ser Somos hijos de Dios Somos seres humanos Somos hombres y mujeres Que estamos aprendiendo Y madurando Necesitamos aprender A ser personas Que buscan a Dios Más que cualquier cosa Y una vez Que dominemos El ser Vamos a ser Perfectos Hacedores Créamelo La navidad Es tiempo De celebración Tiempo De compartir Tiempo Es tiempo De sentir La navidad Es tiempo Cierre sus ojos Cierre sus ojos Por favor Dele gracias A Jesús Porque vino A la tierra Dígale Señor Jesús Gracias Gracias Jesús Porque estás aquí Porque estás en mi corazón Porque no solamente Naciste un día Y no me interesa Saber qué día Y qué mes Y a qué hora Y si era invierno O si era verano A mí no me interesa Eso No me interesa Jesús A mí me interesa Saber que tú Naciste Y que para mí Es igual de importante Tu nacimiento Así como tu muerte Y resurrección Porque de las De todas esas cosas Tú hablaste En tu palabra Y de todas esas cosas Se regocijaron Los cielos La tierra Y todo lo creado Por ti Sabes mi hermano Mi hermana Ese día El día del nacimiento De Jesús Como hombre El cielo Y la tierra Se regocijaron Grandemente Dale gracias A Jesús Porque Él está En tu corazón Señor Jesús Gracias Porque como iglesia Nos das la oportunidad De celebrar Porque como iglesia Nos das la oportunidad De compartir Te rogamos Señor Jesús Que tú recibas La gratitud La honra Y la gloria De nuestras vidas Te reconocemos Como nuestro Señor Y Salvador Queremos celebrarte Y queremos juntos Esa noche Ese 24 de diciembre Estar como familia En un mismo espíritu En una misma alabanza Y en una misma adoración Celebrando tu cumpleaños Gracias Señor Jesús Porque resucitaste Y por ello Estás vivo Y podemos seguir Celebrando Tu cumpleaños Recibe la gloria Y recibe la alabanza Amén 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 Amén